Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Hola chicos, os traigo por aquí como juega Top 1 del servidor Karma en esta Season 5 Challenger Y pues bueno, a full de Mango Tango 139 partidas, 67,6% de win rate Es totalmente normal, Karma Giga Broken Por favor chicos, si tenéis oportunidad de piquear a Karma Piqueadla siempre Y pues bueno, a ver, dejadme analizar previamente al equipo enemigo Tenemos a un Twisted Fate con pies veloces Y como ese Twisted Fate se lo curra ir a D Que me ha pasado más de un Twisted Fate Que lo ves yendo a D y dices No, por favor, no, por favor, no, por favor Y te la termina liando Y bueno, yo creo que le van a colocar un guard ahí Espérate, vale, le ha colocado un guard en el pick de los picochillos Y pues bueno Pues eso Le va a echar una manita Le debería tirar la Q Si es que la tiene, claro Eso también es importante Ah, pues no tira la Q Se guarda la pasiva para iniciar aquí, supongo En la fase de líneas Y ya está, aunque a ver A ver cuando la utiliza Tirito por aquí, tirito por allá Y bueno Eh, Yubi también está fuerte Pero creo que Karma está mucho mejor Joder, vaya Q Tú, para eso Para no te has guardado la pasiva No me jodas, eh Eh, bueno Eh, nada Comienza la hinchada de palos En fase de líneas De momento no tiene los escudos Así que tiene que ir Con precaución Sube al level 2 A ver que No sé que habilidades he dado al subido Pero bueno Es importante los escudos En fase de líneas Eh, la Yumi también cura Joder, el misil ese Si que toca los huevos Porque desde que le subieron el daño El misil ese Toca mucho las pelotas Lo digo en serio Pues bueno Eh, nada más Se va a meter en jungla enemiga Pues bueno, no Se ha metido lo justo y necesario Para tener visión Para pegar al ojo de visión Bueno Ahora sí tiene una pasiva mejorada Ojito O sea, una habilidad mejorada Con la pasiva Eh, vamos a ver Uh, se están comiendo muchos tiros, eh No es por nada Karma, karma, karma Karma pabila Vale, buenísima Le mete el root Lo deja clavado en el sitio Le mete el exhaust también Le baja el daño Tengo pene De jungla justo al lado Termina matando finalmente A la vine Eh, queda también por ahí La, eh Otra Espérate Uh, kill para la fiora Perfecto Calculado todo por parte de karma El root ha sido espectacular Aunque bueno Creo que podía haber esperado Un poquito más Para tirar el exhaust Y, pues, pues Lo voy a verificiado Un poco más de esos 2,5 segundos de exhaust Pero bueno Si tiras los dos a la vez Pues ya está Pues también deja sin damage A la vine O le bajas mucho el damage Al menos O bueno Nada más Volvemos a la línea De momento 0, 0, 2 Obviamente es una Karma No esperéis que Saque kills A menos que Empiece a llegar un poquito Al late Empiece a equipar un poquito Más de AP Más duro Un nequito de Luden Alguna cosilla así Que ahí sí que empieza a empezar Ahí sí que ya Pega al tochilla ¿No? Y bueno Volvemos a pasar de líneas Con Karma El super probablemente Junto a Lulu Más rotos Ambos Aunque considero que Lulu Es mucho más broken Les pega la cuenta A la cara a los dos Y bueno A lo que digo Considero que Lulu Es Está mucho más fuerte Ahora mismo en el meta O sea Yo si baneo A alguien Yo si baneo Yo el campeón que más baneo Ahora mismo Es Lulu con diferencia O sea No baneo la AP Ni nada O sea Me da igual Que alguien pique a Olaf Pero El campeón que más Yo personalmente Más tengo en cuenta Es clarísimamente Ahora mismo Lulu Con todo support Pero el segundo Que más tengo en cuenta Es a Karma Baneo a los dos A las dos Sin duda alguna O sea Yo ahora mismo Solamente baneo Support De hecho Espérate Que podemos pillar ahí Le mete el root A ver si nos pillan Le mete el castañazo La hecha atrás Para evitar Que les root Ahí en medio Eh Hostia Se mete con todo Le mete la ultimate En toda la cara Tira la ultimate También la Karma No se queda clavada En el sitio Pero Oh Justo en ese último hit Se lleva la kill La Yumi Pero muy mal Porque claro Espérate Un utilito más Pero bueno Se va a morir Hostia Doble kill Para la Yumi Muy mal O sea Le viene muy bien Al equipo azul Que el shutdown Se la lleva la Yumi Sigue diciendo que bueno Eh Va a ser un poco Tocada de pelotas También un poco Porque también Yumi pues va a curar más Etcétera Va a tener más mala Todo esto Pero bueno En cualquiera de los casos Es más importante Que se la lleve la Yumi Que la Que la baine ¿No? Porque la baine 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 Como la queráis llamar Es la que realmente Pues debe Debe o tiene Capacidad De poder Hacer carrito En la partida Ojo Que se va a venir Le mete escudito Le mete root Al chinzao Se mete en su cuerpo La Yumi Le mete el parry Perfecto Se cura Nice Gracias a esa Kaylee Kyle Kayle Como Joder Es que cada uno Lleva de forma distinta Espérate que llegan los vergasos La ultimate De Kayle Es muy buena Termina Salvándole la vida Al jungla Se va a conseguir salvar La fiora Buenísimo Eh Tocadísima por ahí La baine Aunque va a llegar El lucia A puntito de matar Pero no lo conseguía Le va a intentar Meter el root Meter las cartitas Y pues es momento De ¿Qué haces? Sácate el dragón No me lo creer Joder Tío Lo tenía Para solear A ver Está el set arriba Haciéndose el 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 heraldo Cosa que hay que tener Bastante en cuenta Y obviamente Pues se lo va a sacar El heraldo se lo va a sacar Y el equipo rojo Pues no le debería dar tiempo A A poder sacar Drake aún así Vamos a ver Me gustaría ver Que está haciendo el set Por favor Me pueden poner la cámara Por favor Eh Nada Está pegando Está ahí el Darius Aguantando Pim pim pam pam Pum pum Puede ser el momento Puede intentar entrar Fiora Puede intentar entrar Con una cuparri E intentar robar Eso sí que es cierto Ahí está Ahí está Lo dije Puto Apérate la ultimate De karma Es muy buena Se mete detrás Tira el flash Para evitar Todas las pasivas Las marcas de la pasiva De Darius Vamos a ver Que le empiezan a pegar Putazos Matan a la karma Pero la ultimate Que ha tirado Ha sido mortal Y los ha enchufado A todos en el centro Y encima tienes Arriba set Que te está abriendo Un agujero Del tamaño Que Bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Que no queremos Full on twitter Eh Nada más Eh La kill por aquí Le está ganando Le está ganando La kill on twitter What the fuck Bueno en fin Eh Se campea corta curas Eh Tiene también El medallón este De Joria Medallón de Joria Se llama ¿no? No medallón solari Coño Medallón solari Joder Eh Y nada Una torre y media Tirada ya en top Las torres del equipo azul Totalmente intactas Así que eso te supone Eh Casi 4k de farm Por encima Pero es brutal Lo digo en serio Oh Le va a meter con todo El Lucian Le mete todo el combito Pero es brutal Es brutal Es brutal Que no hayan tocado Nada de nada Bueno ahí Lo están viendo Obviamente Pero el ward El chinzao Lo está viendo Chinzao Chinzao Se la escarapolla Ah Chinzao ¿Qué haces? Ah Le aplota la karma Buenísima la ultimate Menudo cara de Anchoa Está Hecho El Chinzao Madre mía Vamos a ver Tienes un ward Sabes que están entrando Aunque sepas Que están entrando Por ahí No tires un oráculo Para Fischiquear Si los acabas de ver Entrando a tu jungla Por ese Guard Porque esa necesidad De Fischiquear Vale Tires el oráculo Muy bien Les puedes ver Dentro del bus Ojito Espérate que van a matarlos Le mete el exhaust Es muy bueno Pero se tiene que echar atrás El Lucian Porque si no se muere Karma Tiene que correr Como si no hubiera un mañana Va a aparecer El chinzao A correr A definitiva Luego está diciendo Chicos Vale Me parece muy bien Que tienes el oráculo Con el oráculo Puedes ver si hay Dentro del bus Ok vale Está perfecto Pero es que ellos Te van a ver a ti También Y te van a estampar Y son tres Y no es Madre mía Tío Y también ha reaccionado Muy mal Porque No tenía que haber hecho eso Tenía que haber El chinzar Esa situación Después de haberlo hecho mal Lo que tenía que haber hecho Era Ultimate Quitarte a todos De encima Tirar tercera Hacia atrás Si puede Porque no me he fijado bien Si estaba el sapo vivo Si estaba el sapo vivo Era tirar tercera Hacia atrás Para poder Ganar ese espacio Y correr hacia atrás En tu propia jungla No meterte En el fondo del bus Ya sabiendo Que te están pegando Tres tíos En fin Acaban de reventar Por ahí arriba El set Vamos a ver Vamos a ver Fiora está por ahí Por arriba Se quiere meter contra Uy Acaba de reventarse El chinzado Espérate que llega el momento Clave Mete Todo La ultimate Ha sido muy mala La ultimate Ha sido Muy mala Muy mala Esa ultimate Ha ido un poco Al vacío De hecho Esa ultimate Llega a impactar bien Esa ultimate Llega a impactar bien Y es una Y es una Y eso Y es una Doble kill Para Para Lucian O una kill Y una kill Para Para Lucian y que arma Y bueno Ehm Ojo Madre mía Mira lo que pegan los cohetes Es poca broma Poca broma Lo que pega Poca broma Lo que pega La Yumi Con los cohetitos De los cojones Bueno Le van a pillar Hostia A Lucian Casi le pillan Porque esa necesidad De vaquear A mitad de línea Ay Lucian Hijo mío Vamos a ver Tienes un guard En mitad De la entrada De jungla Estás viendo Chinzao Guay Porque es necesario Ponerte a vaquear En mitad de la línea Si te En fin Proseguimos Ehm Vamos a ver Karma Ojito Karma Ojito Karma Ojito Karma Ojito Karma La ulti La ulti La ulti La estoy viendo 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 Es buenísima La ultimate Pilla a los jugadores Del equipo rojo Los deja En calzoncillos Al descubierto El se da aprovecha La jugada Doble kill Que se saca Esto debería de ser Un Drake Como una catedral Están viendo Por ahí Al Darius Hacerse El heraldo Deja los minions Chaval Venga Toca pelear Contra ese heraldo Que lo están viendo Pues claramente Que lo están viendo Y pues bueno Tiene la ulti Por aquí El Twisted Fate Le puede meter El escudito Le puede meter El ruto Ojeto Deja clavado En el sitio Al Darius Que se come Todos los golpes Carta amarilla Que le cae El Twisted Fate Le caen también Las cartitas Pero el dragón Va a ser Nada más y nada menos Que para El equipo Azul Por cierto Ha sido La Kayle La que ha sacado La Kayle Kayle Kili Como queréis llamarlo Que ha sacado El dragón Finalmente Y bueno Nada Va a ser Aldo también Dos objetivos O sea Cuatro de cuatro Objetivos Para el equipo azul El set Se ha vuelto Todo loco El set Va todo loco El set Va todo loco El set Va todo loco Ojo Pues vato loco Se acaba de sacar Por ahí La Kayle La Kayle Puede intentar Matarlo Pero Si no tiene opción De entrar ahí Pues no puede hacer nada Carta amarilla También del Twisted Que le puede caer Le termina cayendo De hecho Y mucho cuidado Con jugar ahí Al filo de Al filo de la muerte Que te puede salir mal Bueno 16 a 6 10 kills para el equipo azul Respecto al equipo rojo Y luego le sacan También por otro lado Casi 6 Cash de farm Casi 6.000 de oro Le sacan Y bueno Karma ya tiene incensario Corta curas Pero parece que se va a hacer Algo de penetración Mágica Veremos a ver Que se hace O si Va a terminar Rava Por si va a terminar Moreno Pero De momento Se ha hecho un ítem Ahí de penetración Mágica I don't know why But Tiene que tener Sus explicaciones Llega el chinzao Le mete una cuba En toda la boca Vamos a ver Madre mía El chinzao Entra las que tienes Hijo mío Ojito Puede venir ulti La ulti La ulti La ulti La ulti Es buenísima El root También lo puede Extraer Si Lo es perfecto Mete perfecta La ulti Y mete perfecto El root Mete perfecto El lepe En la boca Del equipo rojo Y pues ahora mismo Pues están Bueno Se muere la kill Pero bueno Esto ya puede ser Fin de partida De hecho Claro Si 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 Y tanto Ya su render Y se ha acabado la partida GG para el equipo azul GG para karma Que Dios Las dos Ha metido dos ulti Que han decidido la partida Por completo Pero literal Dos bajas Dos muertes 15 asistencias De hecho ha estado A muy poca distancia De oro Del Lucian Que era un poco Meke meke De hecho Se ha hecho Segador de esencias River essence Si te quedas Como Brother Ese item Ya no se utiliza Desde que lo nerfearon Pero bueno En cualquiera de los casos Eh Partida perfecta Para karma Aunque no se Porque lleva El genius Pero Eh Bueno si Si Que el genius Como Como saque skill El cooldown Se te Se te sube Hasta las trancas Pero bueno El caso Tremenda sacada de nepe Por parte de la karma Vale Eh Las dos ultimas Que ha tirado Han sido Ultra mega Super relevantes Han sido Super relevantes Esas dos ultimates Y pues Le ha dado la partida Al equipo azul La verdad En gran parte Se la han dado Así que nada más chicos Espero que hayan disfrutado Mucho De como juega Karma Eh Eh Top Dog Global Ya sabéis Tenéis abajo en el video El canal de Night Challenger Que es el que sube Estas partidas Siempre os lo comento Tenéis también Por ahí por abajo En la descripción del video El canal de Twitter De Twitter De Instagram Trempe por abajo El recuerdo rojo Para suscribiros La campaña de activar La de YouTube Os aviseis Aquí en el segundo video Si me ha gustado este video Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!